Era esperable, Patricia. De hecho, los hechos iniciales que tenía la Fiscalía cuando dictaron las primeras medidas contra ella eran solamente dichos. Este último viaje de los fiscales ha recibido un conjunto de información adicional y, por tanto, la verdad es que están procediendo como lo están haciendo en todos los casos. Con lo cual, bueno, me parece que era algo que se venía a venir. Está claro, a raíz de estos acontecimientos, por los que pasa la señora de Azucarán y prácticamente los líderes de casi todos los partidos políticos que han tenido vida activa en los últimos años, que el tema de financiamiento y de transparencia en la política es cada vez más urgente. Ustedes han firmado el día de ayer un petitorio para que se apure esta discusión sobre las reformas políticas y electorales en la Comisión de Constitución. ¿Creen que van a ser bien recibidas? Mira, Patricia, yo soy una de las personas que presentó el proyecto de ley precisamente para la tipificación de la financiación prohibida por lo que hemos vivido. Al ver cómo ha ocurrido en todas las tiendas políticas lo que pasó en la década pasada, era fundamental avanzar hacia una tipificación y un control de la financiación. Y soy también promotora del proyecto de ley que prohíbe que los privados paguen publicidad en televisión y que eso impida las campañas millonarias. Pero la verdad es que yo creo que en la Comisión de Constitución tenemos un entrampe. La presidenta de la Comisión quiere un debate global del código, digamos, que creo que es interesante. No digo que no. Lo que pasa es que hacerlo así de aquí a final de esta legislatura, que es a principios de junio, no nos va a permitir tener un debate de fondo de cuatro o cinco temas clave que merecen ser aprobados ahora, si es que queremos incluso modificaciones constitucionales, ¿no? De acuerdo. En términos personales, ¿qué sentimientos le genera el hecho de que la señora Villarán esté en esta situación? Porque trabajaron juntas. Me imagino que debe ser complicado tener que enfrentar un hecho como este. He dicho en más de una oportunidad, Patricia, que en realidad mis sentimientos personales no son importantes ahora. Creo que lo que importa ahora es que la ciudadanía en general vea que cualquier persona que haya tenido responsabilidad y que haya pasado por los actos que todos estamos conociendo después de las declaraciones del señor Barata, tienen que recibir la sanción que la justicia crea.